MENUALASER CHIP ABBE MEN LATINO QUE GLOBO D-LIFA YEAH LET'S GO QUE CALOR QUE CALOR EN LA DISCOTECA QUE CALOR Yeka, para la muñeca por favor Yeka, en la discoteca que calor Yeka, para la muñeca por favor Esa rubia no me entiende si yo le hablo en español Pero se aprendió la canción a la perfección Por mi patria, por mi nación, ninguna discriminación Aquí no hay raza ni religión, báilalo por obligación Que calor Que calor Que calor Yeka, en la discoteca que calor Yeka, para la muñeca por favor Por favor La mujer me la como al vapor En la playa bañado en sudor Los bikinis te quedan mejor Mi amor, mol, 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 mol Cada vez que veo ese booty yo me quedo loco Tu le das abajo mami con muchos a ojo Como tu lo mueve en el mundo lo mueve poco Dale, dale, báilalo loco Como tu lo mueve en el mundo lo mueve poco Dale, dale, báilalo loco Como tu lo mueve en el mundo lo mueve poco Calentamiento global Calentamiento global Calentamiento global Calentamiento global Mon chic este Calentamiento global Que calor En la discoteca que calor En la discoteca que calor Agricita para la muñeca por favor ¡Haggo! H-Lalia It's not Colombia Alright Colombia Not Colombia Colombia ¡Haggo! ¡Haggo!